¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Abril y el día de hoy te traigo un review acerca del Nivea Aftershape Balm o bálsamo para después de afeitar. Esto es para piel sensible. En esta ocasión yo lo voy a utilizar como primer y te voy a decir cómo me funcionó. Recuerda que en alguna parte de la pantalla te van a aparecer mis redes sociales para que estés en contacto conmigo. No te olvides de comentar y suscribirte a mi canal que es completamente gratis. Espero estar en contacto contigo y vamos directo al video. Pues bueno, este es un bálsamo para después de afeitado. La versión que yo compré es la versión pequeña de 30 mililitros. Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar un poquito de este con mis manos limpias y me voy a colocar un poco primero en mi zona T. Bueno, quiero comentarte que este Aftershape huele bastante a perfume de hombre, pero los ingredientes que tiene lo que hacen es que se fije más el maquillaje en tu piel y más bien controlen como esa grasita que está saliendo en tu rostro. Entonces, cuando te aplicas tu base, conserva bastante la duración como un primer de alta gama cualquiera. Yo lo he comparado mucho con el de Smashbox, pues es el que yo tengo y la verdad es que es casi lo mismo, solo que este es como más cremita y obviamente huele a hombre. Pero en lo particular en mi persona, si he de elegir este contra este de Smashbox, utilizo siempre este. Una, porque es líquido. Dos, porque es a base de agua y mi piel lo absorbe muchísimo más rápido. Yo tengo el cutis súper graso, además de que el clima de mi ciudad no nos ayuda, no me ayuda mucho más bien a que el maquillaje me dure por más tiempo. Así que esta yo la considero una buena opción. Yo te recomiendo que mientras dejas que tu rostro absorba este bálsamo, puedes hacerte el look de los ojos, las cejas o hidratarte los labios, porque lo importante de este producto es que tu piel o la piel de tu rostro absorba súper bien el producto para que así ayudes a tu base a que te dure mucho más tiempo. Algo que me gustó es que esta presentación es súper chiquita, así que la puedes llevar a cualquier lugar. Además que este bálsamo es sin alcohol, o sea es ideal para las pieles sensibles. Los productos con los que viene son pues básicamente agua, glicerina y cositas así como extractos herbales que ayudan a que la fijación en la piel sea muchísimo más duradera. Además que te da una sensación como de frescura en la piel y me encanta. Y pues bueno, después de todo el circo de la maquillada, que por cierto les quiero súper 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 recomendar, aquí está. Esta es la prebase, esta es la prebase de Adara, la número 4, en mis ojos. Es una prebase entre dorada y rose gold. La verdad es que me gusta, a mí me gusta aplicarlo únicamente la prebase, porque la verdad es que tiene un brillo súper súper bonito. Y lo que también estoy utilizando es este labial, que es el que traigo precisamente puesto, se llama 03, no tiene, es de los Intensive Velvet Color Matte Lacquer de Adara París. Es el número 3, este color es extremadamente, pero bueno, regresemos de nueva cuenta al bálsamo para después de afeitarse de mi bea. La verdad es que es muy bueno. Como verán, mi rostro, a pesar de que tengo en este momento mucha, mucha luz y hace muchísimo calor en mi ciudad, digamos que me estoy sudando, pero no estoy sudando al nivel de que se me derrita el maquillaje. Porque esta prebase o bálsamo para después de afeitar me ayuda a que se fije un poco más el maquillaje en mi rostro. Y esto va a ayudar o a mermar un poco la sudoración o el brillo que pueda salir en mi rostro. La verdad es que estoy muy satisfecha, con esta llevo probándola aproximadamente un mes. Sí, yo prefiero comprar la versión del empaque pequeño, porque como ya les dije, el empaque pequeño me puede durar como un mes más o menos. ¿Por qué no me aplico mucho si acaso una o dos gotitas del tamaño de una nuez en la palma de la mano? Me las distribuyo bastante bien en el rostro. Lo importante es que tu rostro esté limpio y dejar claro que el producto se absorba. Una vez con esto es como si te pusieras un primer de alta gama. La verdad es que yo estoy completamente satisfecha. Sinceramente lo recomiendo, sí, que si tienes oportunidad de pasar un super o en el super de tu ciudad lo encuentras. Definitivamente es algo que debes de echar a tu carrito porque está súper, súper recomendado. Y pues bueno, espero que te haya gustado mi video. Espero que te guste este labial, que te guste la idea del bálsamo como primer. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Bye! A ver, ¿dónde está? Si supieran lo que hay aquí abajo. Eso y yo. Pero bueno. ¡Ah!